El secretario de Salud, Sergio González Romero, notificó que llegaron 30.000 vacunas marca Pfizer más al estado de Durango para el proceso de vacunación a los niños de 5 a 11 años, mismo que empezó este inicio de semana. Muy buenos días, estimadas, estimados duranguenses, amigas y amigos de los medios de comunicación. Como ya lo comentaba el secretario de Salud, el doctor Sergio González Romero, hoy iniciamos el programa de vacunación para niños de 5 a 11 años en diversos municipios de nuestra entidad y decirles que el día de ayer se recibieron 30.000 vacunas más de la marca Pfizer para atender precisamente a la niñez. Ya serían 60.000 dosis para ellos, más las 20.000 aproximadamente que se tienen para la segunda dosis de refuerzo de 12 a 14 años.